Países desarrollados o también conocidos como países del centro, son los países industrializados y hegemónicos, es decir, aquel que su nivel de productividad aumenta a un nivel mayor y más rápido que los países de la periferia. Son aquellos que dominan el sistema mundial a nivel político y económico, y en ellos los niveles de eficiencia en la producción agroindustrial y de acumulación de capital son los más altos. De esta forma, los estados del centro están especializados en la producción de bienes fabricados mediante altos niveles de tecnología y mecanización, y que, debido precisamente a esto, tienen un mayor precio en los mercados internacionales. Países subdesarrollados o periféricos. Son los países que están subordinados a los países del centro. Se dedican principalmente al trabajo de la industria agropecuaria y ganadera. Están caracterizados por tener un sistema de producción menos sofisticado y mecanizado que los países del centro y, por lo tanto, su producción, basada fundamentalmente en la exportación de materias primas y productos agrícolas, está menos valorada en los mercados internacionales. Buena parte de los estados de Asia, África y América Latina están incluidos en este grupo. Causas del subdesarrollo. Factores internos, como por ejemplo culturales, geografía, etc., que los distinguen de los demás, al igual que en cuanto a sus recursos naturales y medios de comunicación. Relaciones de explotación y dependencia. Entre el centro, mundo desarrollado, y la periferia, mundo subdesarrollado, donde los países desarrollados utilizan a los países subdesarrollados como proveedores de materias primas para industrializar sus productos. Normas vigentes en cada país en materia de exportación e importación. Productos que limitan o promueven la actividad comercial internacional, aranceles, medidas sanitarias, barreras aduaneras, limitaciones financieras, etc. Tipo de cambio de la moneda, con la cual deben pagarse las importaciones y cobrarse las exportaciones, en su relación con la moneda del país exportador o importador, respectivamente. Los indicadores de subdesarrollo son La medición se realiza mediante el índice de desarrollo humano, el cual calcula el progreso conseguido por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano, disfrutar de una vida larga y saludable, acceso a la educación y nivel de vida digno. Como consecuencia del subdesarrollo, los países que sufren esta situación poseen altos niveles de pobreza, la cual se la considera un problema global de suma importancia y que nos afecta a todos. A continuación, vamos a responder la pregunta más básica que puede surgir. ¿Qué es la pobreza? La pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas que permiten un adecuado nivel y calidad de vida, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso a agua potable. De este concepto derivan dos tipos de pobreza. Pobreza absoluta, cuando ciertos estándares mínimos de vida, como la nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados. Y la pobreza relativa, cuando no se tiene el nivel de ingresos necesarios para satisfacer todas o parte de las necesidades básicas de acuerdo con los criterios de un determinado tiempo y sociedad. También existe el término de indigencia o pobreza extrema, que se entiende como la situación en que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. Causas de la pobreza Estas pueden ser los procesos de desarrollo, la precaria situación económica del país como consecuencia de la diferencia entre los países del centro y los de la periferia, luego, cuando la sociedad responde a los intereses de un grupo minoritario que ejerce el poder, también el modelo comercial multinacional, que se considera un factor de riesgo el desarrollo de grandes corporaciones que utilizan recursos y mano de obra barata de países en riesgo de pobreza, lo que no contribuye a su economía sino que lo empobrece todavía más. Luego también, la corrupción, que impide la asignación de recursos hacia servicios sociales, el cambio climático, la sequía son la causa más común de la escasez de alimentos, las enfermedades y epidemias que generan una población enferma, la cual es menos productiva y por tanto se crea un empurecimiento mayor de sus miembros. Desigualdades en el reparto de los recursos como el capital, infraestructuras o recursos, el crecimiento de la población, el aumento demográfico exponencial genera el aumento de la desigualdad y por último los conflictos armados, que las guerras obligan a la población a desplazarse fuera de su lugar de residencia, pierden su hogar, su vivienda y su trabajo, todo por lo más preciado, la vida. Continuando con los tipos de pobreza, existe la pobreza urbana, en la que la persona que vive en el campo migra a la ciudad. En esta situación, esta tiene que acceder a otros tipos de servicios que resultan que el costo de vida sea más alto, llevándolo a la pobreza. Por otro lado existe la pobreza rural, que se genera cuando por condiciones a las que vive la persona en el campo, carencia de agua potable o gana natural, quedan configurados bajo la condición de pobres. Esto también se lo conoce como pobreza estructural. Para la medición de la pobreza, existen tres métodos o enfoques. El primero es la línea de la pobreza, que fija un límite de ingresos a partir del cual se divide la población entre pobres o no pobres, existiendo aún tres formas de definirlo, como línea de pobreza absoluta, calculada según el costo de la canasta de bienes esenciales, línea de pobreza relativa, calculada como la proporción de una variable que refleje cierto estándar de vida, línea de pobreza subjetiva, según la percepción de los habitantes o las necesidades mínimas para vivir. Luego existe la pobreza multidimensional, que mide distintas dimensiones, ingresos, salud, vivienda, hacinamiento y calidad de educación, según umbrales que define el nivel de carencia o vulnerabilidad de la población. Y por último existe el combinado, el cual también divide la población en tres categorías. La primera en hogares con pobreza financiera, de acuerdo al enfoque de línea de pobreza, y con una carencia, de acuerdo al enfoque multidimensional. Luego hogares con carencia, pero con recursos sobre la línea de pobreza que podrían superar su carencia, y hogares sin carencias, pero con recursos bajo la línea de pobreza que podrían caer en la pobreza. También cabe destacar que Argentina utiliza el método de la línea de la pobreza absoluta, que de acuerdo al informe de la INDEC, la canasta o el umbral, es de 12.488 pesos para no ser pobre, y 5.176 pesos para no ser indigente. Como indicadores de la pobreza existe el IPM, Índice de Pobreza Multidimensional, el cual es un índice de pobreza estadístico sobre la situación de las personas por países, y es desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este tiene en cuenta dos indicadores del desarrollo humano, el IDH y el IPM. Este muestra la intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos, la educación, la salud, sanidad y el nivel de vida. Es importante decir que Argentina se posiciona en el puesto 49 entre 100 y 187 países. Luego existe la línea de pobreza, que ya lo mencionamos anteriormente. También se puede destacar el coeficiente de Gini, que es un indicador que expresa la desigualdad del ingreso entre las personas. Regularmente se toma en forma de tasa de 0 a 1, donde 0 indica la equidad absoluta, todos tienen los mismos ingresos, y 1 la injusticia absoluta. Para finalizar esta investigación, vamos a hablar sobre la situación actual de la pobreza en el mundo. Todos sabemos que hay millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Todos sabemos que hay millones de hombres, mujeres y niños que no tienen acceso a condiciones básicas para vivir, diario como el agua, una vivienda digna, educación, ropa, alimentación adecuada. Según los datos de la ONU, 1.200 millones de personas en el mundo viven con 1,25 dólares o menos al día, y casi 1.500 millones de personas de 91 países en desarrollo están al borde de la pobreza. Entre las personas más vulnerables se destacan las mujeres, las minorías étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o de inmigrantes, las poblaciones autóctonas, las personas de zonas rurales o remotas, o que viven con discapacidades en los países sin natural o con recursos naturales limitados. Esto es un problema alarmante, global y que nos afecta a todos, y por el cual debemos pensar y buscar una solución.